Nuestros conseguidores ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué bonito! ¡Chiu! ¡Vamos! ¡Qué bien! ¡Sí! ¡Eh! ¡Que me ha tirado! Y me la pela Y me la pela ¿Me estás diciendo que está centrando el portero? Y me tiro ahora, ¿sabes? No sé ni lo que hago en dejarme ¡Oye, oye! ¿Por qué? ¿Mi portero está bugueado? ¿Por qué va para adelante? ¿Quién va para adelante solo? La parada que me acaba de hacer solo contra el pavo, ¿eh? ¿Por qué no se me mueve el portero, tío? ¡Eh, eh, eh! Es de broma, te he vacilado ¡Ele! ¡Qué amodila! ¡Un guapo precioso! ¡Que te meto con la teta! ¿Otra que es al grupo? ¿Dorfo? ¿Dorfo que utilizan la camiseta del Villarreal? ¡Va! Es el... Es el Dorfo, pero del AliExpress Bro, no te preocupes ¡Ah, perdón! ¡Perdón este señor! ¿Qué haces con el chico? ¡Mi chico lo tienes en el culo, cabrón! ¡Ah, pues! ¡Ese es mi autobús! ¡Ah, no, no, no! ¡Mi portería! ¡Solta, por ejemplo! Las modificaciones han sido... ¡Ahí, ahí! ¡Qué bien! ¡Adri, Adri, Adri, Adri! ¡Cuatro para uno, chicos! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Qué, qué, qué! ¡Qué, qué, qué, qué! Paquito ¡Mórtenme! ¡Mórtenme la mano, hermano! ¡Mártenme! ¡Vamos, Paquito! ¡Ah! ¡Sumo, sumo, sumo, sumo! Yo si te conozco también te puedo decir que eres un mamador Es que me ha pasado farbú, el verde ¡Ale, es que le ha pasado! Que le ha pasado el verde No, el verde me lo estoy fumando yo y no se lo ha pasado a nadie No, yo no Yo estaba antes ¡Cuidado! ¡Qué bien! ¡Más, barón! ¡Qué la mancha negra! ¡No me lo van a dejar a mis compañeros! ¡Nah, pero juega muy bien, juega muy bien! ¡Qué bu... ¡No! ¡Vamos! ¡La mancha negra! ¡No me lo puedo creer, tío! ¡Casi lo va a hacer! ¡Casi para un balón con las nalgas! ¿Por qué no te metes a Comi, Comi? ¡Pues que no lo va a dar, güey! ¡Qué no vale, dices! Yo soy Comi... Yo le voy a correr a su canción En plan, mira, que la corre, la corre Se la enseña y... Hace esto ¡Es penalti! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No le riezo para los capulinos! ¡Matea! 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 ¡Gol, gol, 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 gol! Yo no fallo, ahí Yo dije, ay, ¡pero no, es oro! ¡Vamos! El baile, me caí en cinco minutos. Pero es que mi muro de puto se le escucha lejos y para el elupto se acerca. Es que escríbeme, Alex, ¿tienes una colleja impresionante? ¿Qué colleja tiene, hermano? por menos marcapotos y eructables, imagínate si pone peor, ¿sabes? Man, yo ya creo que hay un problema en el club. Nooo, me da un pase. Dale para arriba. Esa es, esa es. Nooo, no, no, quiero. Ten cuidado que por poco te metes en propio pie. Que vamos perdiendo, cabrón. Por favor, por favor. Por favor, por favor, por favor. Eche para que no vayamos al nombre, por favor. Cuando vi fue de balonazo es el control al pecho. Y mi hermano, no. No, no. Terencegue. Terencegue en el motion blackback. Ay, Mano, yo he visto que con tu lado he salido para la escuadra de arriba, para el palo. Yo he tirado a la palo, digo, hundia puta. Por poco me ha un palo que haría con él. Es que escúchame el pase que me ha dado. No, si es que el pase ha sido malo, pero es que el control ha sido peor. vamos golazo jajito ahora entendes ahora entendes porque la paso no? de donde me va el Jizy Reyes bro? no quiero oirlo sabes? si te asigues no me la parada mas esta yo no me la he jajaja muarete en silencio encantado que nos den ruene jajaja muelo fumado tío diran alabaron magia jajaja casi casi eeh mira mira dice bryan tenemos dos ladrones en banda Brian y roba niños. Y dice Brian, y dice Dylan, ¿ladrón por mi color? Roba niños, con la pelota. Como se nota que no ha sido roba niña ahí. Ha dejado la bola por los niños. Adrián, para, palopa, palopa, palopa la lleva, roba niños, roba niños, por la banda, roba niños, se recibe la pelota, hace magia, la pierde contra el defensa de los negros. ¿Qué tiene que ser el negro? ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Cuidado! 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 Lo ha hecho el ñiqui ñiqui, a ver. ¡Qué media! ¡Lalalalalalala! Están a 5 metros de mí, tío. Todos los goles. Va perfecta, me cago en Dios. Su portero es malísimo, tío No, cabrón, no era 10 Pero dejen de pedirle arriba, imbéciles Y la fallará Más malo que pegarle un padre, con la escobilla suche del bate No pasa nada, pasa nada, no puede ser sentido Joder Opa, arroba, arroba, arroba Que bien, porque lo haces Cuidado que pesado el pavo este Y mi el carvallo, tío Dios mío, a la mancha de la higra El hombre del hombre lo había silenciado Y si hiciera lo mismo con el del ilustro, cabrón La chica no braya, bro, la chica no brayan Ya sé, digo, también, que mucho hacer líneas de pase Que pida pase Y a la chica, yo te quiero que le diga Que la pase más, tío Está echando la vena del cuello Y al menos la hora en el cuello Gracias por ver el video.